Hola amigos de Youtube, bueno en este video tutorial les voy a enseñar como crear un efecto bola de fuego en Adobe Photoshop CS4 como el que ven en pantalla Bueno, lo primero que haremos es el archivo, nuevo, le pondremos en predefinir a medida, en anchura 500x500 pixeles, resolución de 72 y contenido de fondo largo Daremos ok y ahora daremos doble clic para desbloquear Ahora con nuestra herramienta bote de pintura y un color negro con frontal daremos clic para pintar todo Ahora nos vamos a archivo, colocar y seleccionaremos pelota Validamos Ahora con nuestra herramienta regla, daremos unas lineas para acomodar mas o menos la pelota Así Y Así mas o menos Ok, ahora pulsaremos control T Y moveremos la pelota Ok, ahora terminaremos el cuadro Así Y bueno como podrán ver, quedó un fondo blanco en la pelota Para quitárselo es muy fácil Solamente daremos clic derecho en la más En la capa, perdón Le daremos rasterizar capa Y con nuestra herramienta lupa crearemos un zoom Ahora con nuestra herramienta marco elíptico Empezaremos desde aquí Y como podrán ver, se quedó una selección de la pelota Agregaremos una máscara de capa Y desaparece el fondo Ahora comperemos nuevamente nuestra herramienta lupa Y le daremos a ajustar pantalla Una vez hecho esto, crearemos una nueva capa Igual con nuestra herramienta bote de pintura y un color negro como frontal daremos clic Ahora nos vamos a filtro Interpretar Destello Y trataremos de que quede exactamente donde está nuestra pelota Aquí en brillo debe estar en 100 Y en tipo de lente un zoom de 50 Valeamos Y como podrán ver quedó exactamente donde está la bola Ok Ahora con nuestra herramienta marco elíptico Igual Empezaremos desde esta esquina Y haremos una selección Que coja nuestro destello y nuestra pelota Ok Ahora nos vamos a filtro Artístico Plastificado Aplicaremos los parámetros de intensidad 15 Detalle 9 Y suavizado 7 Validamos Ahora Nos iremos a selección Modificar Expandir Colocaremos unos 30 pixeles Y validamos Ahora nos vamos Nuevamente a filtro Distorsionar Bolinete Aquí aplicaremos Unos 465 grados Aproximadamente Y validamos Control D Para quitar la selección Y nos vamos a filtro Licuar Ok Ahora con un tamaño de pincel que gusten Iremos creando este efecto Una vez creado un efecto más o menos así Le daremos ok Esperamos Y ahora pulsaremos Control B Cogeremos iluminaciones Y aquí pondremos 100 Aquí 63 Y aquí Menos 36 Y valeamos Ahora pulsaremos Control L Y aquí le pondremos 0 0 Punto 35 Lo leamos Ahora le pondremos En drama Y en pelota Bajaremos la opacidad A un 94% Como podrán ver Ya tenemos listo Pero si no les convence mucho Podremos ir de nuevo a filtro Licuar Y seguir haciendo las rayas Así más o menos Y con buen ver Ya quedó listo Muy bien Ahora si les queda algo como esto Nos iremos A la herramienta borrador Y con un pincel pequeño Con una dureza del 0% Iremos borrando Y listo Con todos estos pasos Hemos finalizado este tutorial Espero que les haya gustado Y nos vemos en mi próximo video ¡Gracias por ver el video!